Bueno, en el marco de la reconstrucción que hablamos desde un inicio de gestión de la Defensoría del Pueblo, la primer parte tuvo que ver con la designación de las nuevas autoridades y del concurso que se llevó adelante durante el año pasado. Y este año tiene que ver con dotar a la Defensoría de las herramientas necesarias para desarrollar su gestión de la mejor manera posible. Y una de las cuestiones centrales que surgió tanto en los concursos como fue planteado también por las defensoras, fue la cuestión del lugar físico del edificio, porque el edificio hoy no tiene accesibilidad, además de que necesitamos una nueva oficina, porque contamos con la Defensora de los Derechos de Adultos Mayores, que requiere también su espacio físico y el lugar para su equipo de trabajo. Entonces, a partir del día de hoy, se publicó ya el llamado a licitación para contratar el alquiler de un inmueble que cumpla justamente todas estas condiciones, que sea un lugar accesible, que sea un lugar con la cantidad necesaria de habitaciones para que todos los empleados y los equipos de las defensoras tengan su lugar, y sobre todo un lugar también para llevar adelante reuniones de trabajo y las mediaciones del centro de mediación. La idea es que sea justamente un lugar que además sea accesible, no solo la accesibilidad física, sino que pueda llegar la ciudadanía de distintos puntos de la ciudad, pueda llegar de manera ágil. Por eso es que se solicita la contratación en un radiocéntrico, para que justamente la mayor cantidad de vecinos puedan acercarse y hacer sus consultas o sus reclamos. Esta fue una de las primeras cosas que se trabajó con las defensoras una vez que fueron electas, porque requeríamos que esto se incluyera en el presupuesto, y bueno, así fue que se trabajó con la Secretaría de Hacienda, y de hecho fue incluido ya en el presupuesto de este año, así que por eso es que apenas iniciamos la actividad, es que hacemos esta convocatoria, porque contamos con las partidas presupuestarias para hacerlo.